A unos meses para que concluya la administración municipal que encabece el alcalde Juan Antonio Martín del Campo, gran parte del trabajo de sus colaboradores deja mucho que desear, ya que en las periferias de la ciudad es donde más tienen que padecer la mala o nula atención de los funcionarios municipales. Hasta la redacción de informativo acuden vecinos del fraccionamiento Lomas de Bellavista II, quienes denuncia que hace aproximadamente seis años no tienen alumbrado público y continuamente acuden con las autoridades correspondientes de quienes no reciben atención, mucho menos solución. Sí, ya tiene como unos seis años que no tenemos la luz de acuera y lo deje de eso, pues bien que nos cobran y como no la ponen, toda la colonia está Lomas de Vistabellados. Lo incongruente de este caso radica en el cobro que les hacen a los vecinos correspondiente al derecho de alumbrado público, cuando no tienen ese servicio, situación que quizá no les han informado las autoridades o el colmo que lo pasan por desapercibido, ignorando totalmente aquella zona sur de la ciudad. Cada que llega, nos lo cobran, nos lo perdonan, ¿cómo no nos lo perdonan? ¿Verdad? Pues sí, ya ve que no hay. Sí, sí, vamos. Es que haga de cuenta que aquí, como yo soy de la calle, la, según eso la vocal, entonces haga de cuenta que, pues vienen las señoras todas a quejarse aquí conmigo. Entonces, haga de cuenta que, no, pues yo les digo, no, pues es que yo qué más puedo hacer si ya juntamos firmas y todo eso. Incluso hicimos juntas, hicimos juntas para reunirse la gente y pues para que nos hicieran caso y no, no nos hacen caso. Como en todos los casos que este espacio informativo ha atendido, no dejaremos de insistir hasta que haya una respuesta por parte de la dirección de alumbrado de la Secretaría de Servicios Públicos, pues por las noches aquel lugar es una cuna de lobos, ya que la maleza ha crecido y el lugar se torna propicio para los delincuentes. Nos dicen que el municipio, pero no hacen caso, ¿cómo ven? Sí, y pues toda la colonia, no sé más o menos cuántos, pero, hey, por ahí, y nomás de la noche, está bien peligroso en la noche, porque haga de cuenta que, pues sí salen los niños a jugar y pues no crean, ya ve que pasan muchos, pues viciosos y no crean, pueden hasta orillar a una niña o a un niño y pues sí, de lo que tenemos miedo. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández. Gracias. 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 Gracias.